Con ellos si tomaba bonitas fotos, bonitos videos... ¿Tú crees que con los peruanos hizo algo así? Ahí nomás la dejo. ¿Y a mí qué me importa? Yo la suelto y ahí la dejo. Con nosotros tampoco se tomó una foto de amigos. Con nosotros tampoco hizo nada. Pero bueno, yo no voy a decirlo. Yo no voy a decirlo. Yo solamente ni una foto grupal, nada. Pero en cambio yo sí tuve una foto. Tuve una foto con todos mis amigos. Porque yo considero que son mis amigos. El menos dolido. El menos dolido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!